Los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno rechazaron las declaraciones de Ramón Alburquerque, quien afirmó que ese partido saldrá pronto del poder por su distanciamiento de las bases. Daniel Osrit nos completa los detalles. Las más recientes declaraciones de Ramón Alburquerque, afirmando que el PRM durará poco tiempo en el poder, han destapado un avispero. El primero en rechazar esas declaraciones fue el expresidente Hipólito Mejía. Para el presidente de esa organización política, José Ignacio Paliza, las demandas de sus dirigentes son justas, garantizándoles que tendrán una respuesta satisfactoria. Nosotros no vamos a escatimar ningún esfuerzo para que un compañero del partido, miembro del partido de nuestra organización, debido a sus consideraciones, a su recorrido, y a su experiencia sea parte del cambio y sea parte de esta gestión gubernamental por la cual lucharon tanto. Nosotros haremos todo cuanto esté a nuestro haber para que cada uno pueda tener una oportunidad y cuando llegue al final de la tarde a su casa pueda sentirse orgulloso del trabajo que ha hecho, del recorrido que ha emprendido y sobre todo decirle a su familia que ha hecho cosas por su país. Recordándoles que solo tienen meses en el gobierno, por lo que deben ser más pacientes. Y los compañeros que empujaron el cambio del partido revolucionario moderno, que hoy celebramos seis años de haber conformado esta institución política, pueden estar seguros de que este gobierno asumirá los compromisos y cumplirá todos los compromisos que se han asumido. Lo que pasa es que son cinco meses y es un gobierno que hemos recibido en medio de una crisis internacional. No, es una, sencillamente una apreciación de política, algo, una opinión que es normal. Los altos dirigentes del partido revolucionario moderno visitaron la tumba de José Francisco Peña Gómez con motivo de celebrarse el sexto aniversario de la fundación de esa organización política. Dan Gero Rit, CDN.